¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mire qué alegría me da verlos! ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron su fin de semana? ¿Trabajaron en la plataforma? ¡Sí, profesor! ¡Sí! ¡Muy bien! Cuéntenme, ¿por qué ejercicio están ya? Rosario, cuéntenos. ¡Sí, profesor! ¡Buenas tardes! Yo voy por la lección 4. ¡La felicito! ¡Muy bien! Por la sección 4, cuéntenos. La sección 4, dices, de ING. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Todo bien, Rosario? ¿Es el momento? Sí, gracias a Dios. En algunos ejercicios de este ING, no encuentro la respuesta. Le pongo una, le pongo otra, y no me sale la respuesta correcta. ¿Y tiene el número del ejercicio? Es el... Quiero vernos después. El 411. 411. Knowledge Check. Ok, ahorita ya nos vamos a ir para ahí, Rosario. Solo quiero ver si hay otro número, y así hacemos de un solo la visita. Esmeralda, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás con la plataforma? Ahí voy, solo que nos... Este, como en los discursos, algo así, ¿te dice ahí? Sí. Es donde me trago ahí, pero ahí voy. En los foros de discusión. Eso, sí. Sí. Ok. ¿Y por qué ejercicio... ¿Por cuál ejercicio va allá? El del 2 está vaciando, la sección 2. Muy bien, muy bien, la felicito. ¿Y tiene algún ejercicio en particular que quiere que hagamos juntos acá? Este, ahorita le digo que estaba probando ahí, pero me salí. Ok. Ya ahorita le doy. Ok. En lo que encuentra el número, Linda nos va a contar cómo me le ha ido con la plataforma. Ah, por el momento, bien. Hola. Sí, sí, sí. Por el momento, bien. Solo tuve un ejercicio que no pude... Que le cambié la oración varias veces y no me dejó. No la dejó. Me da error. ¿Tiene el número del ejercicio? Ahorita se lo andaba buscando. Ok. Sí, nos vamos para la plataforma. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere comentar cómo me les ha ido en la plataforma? ¿No? ¿Estamos bien? Vamos a ver. ¿Esmeralda encontró el número del ejercicio? Ahorita, ahorita, maestra, que está un poco lento el internet. Ok. ¿Linda tiene a la mano el número del ejercicio? No, Inés, estoy porque sí que tarda en cargar. Ok, empecemos con el de Rosario, entonces. Rosario me dice que es el... ¿Perdone? Ya lo encontré. ¿Cuál es? Lo que pasa es que quiero iniciar con las secciones que estamos más cerca del inicio. ¿Cuál es? Es el 2.10. Muy bien, vamos a ver. Pero el último. Vamos a ver acá. Vamos a hacer de todos modos. 2.10. Knowledge check. Ahora el mío es el que está cargando. Mira. Estábamos. Ya va a cargar acá. Acá está, miren. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in the blank. Ah, prepositions. Pero tuve... Mi problema fue en el número 6. Ok, va. Entonces me ayudan. Igual yo no le ponía uno, le ponía otro y nada. Ok. Muy bien, ahorita. Vamos a ver, me ayudan. The books are... The books are... In the... In the... In the... In the... Bag. In the backpack. Book bag. The book bag. ¿Verdad? Vamos. Ok. Muy bien. The DVD player is... Is next to... Next to TV. Next to the... Next to the... The television. Very good. Vamos a ver. The map is... The map is... Under... Under the newspaper. Ok. Under the newspaper. Good. Vamos a ver. Number four. The chair is... Behind the desk. Behind the desk. The wallet is... On the porch. Yes. On the porch. On the porch. Ok. Y ahora el número seis, que es el que nos menciona Linda. The cell phone is... In... A ver, dígame. In front... Address book. No. In front... In front of... Of... The... Address book. Address book. Sí, ¿verdad? In front... ¿Qué? ¿Perdón? In front of... Of... Yes. In front of the address book. Of... Ahí está. Así lo puse yo a t-shirt y varias veces me salió malo. De verdad. ¿Qué habrá sido? ¿Habrá puesto? Yes. Hoy sí. Ahora, vamos a ver. Dígame. ¿O no le puse alguna palabra? Alguna letrita o alguna se fue mayúscula. Tal vez de repente. Va, veamos acá con lo que ustedes me han dictado. Miren. Hoy aquí, aquí no hay problema. Vamos a ver. Dígame. Me ayudan aquí con la número uno. The books are... Veamos la imagen. The books are... The books are... Separado. Ok. Back. Back. Ok. Enviemos de nuevo. Yay. Very good. Muy bien. Muy bien. Los felicitos. Solo meditar. In the book. Ay, bad. In the book, back. Yes. Ok. Sure. Dígame, dígame. Ese era como para uno ver si estaba haciendo lo correcto, porque abajo aparece el audio. Sí. En el audio ya ustedes verifican las respuestas. ¿Sí lo escucharon ustedes? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Vamos entonces. Muy bien. Yes. Linda, ¿tiene algún otro ejercicio, Linda? No, solo en ese tuve problemas. Ok. Pero me había faltado la palabra O. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Estaba incompleta la preposición. Así es. Bueno, me alegra que ya estamos bien. Esmeralda, ¿cuál es su número de ejercicio? Ya, solo que no lo había, lo había escrito con mayúscula, por eso era que me daba error. Ok. Entonces ya estamos con usted. ¿Sí? Sí, muy bien. Vamos entonces al que nos decía Rosario en la sección 4. 4.11. 4.11. Rosario, ¿y ahí hizo el examen de medio curso? No, teacher, ¿y eso cómo es? Es igual, son ejercicios similares. Se hace al final de los ejercicios de la unidad de la sección 3. Que sale de todo. ¿Sí? Ahí sale. Ah, pues sí, ahora lo hice. Ah, muy bien. ¿Y cuánto fue su porcentaje? No me fijé. ¿Pero arriba del 80? Sí, arriba del 80. Ah, muy bien. La felicito. Muy bien, muy bien. En uno tengo 100, en el 3 tengo 5. La lección 3 tengo 5. Felicito. Muy bien, muy bien. Acá estamos, miren, 4.11. ¿Es este, Rosario? Sí, va a estar ahí. Vamos a ver. Reinen, va a estar ahí. Veamos. Sí. Veamos primero qué es lo que nos piden. Instructions. Look at the pictures and input the correct answers in the blank. La misma instrucción anterior, ¿verdad? Vamos a ver la imagen y luego vamos a ingresar la respuesta correcta. Vamos a ver acá. Veamos la imagen y dice acá. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am. Y acá sería. I am. I am. I am. I am. Uh, yes. Sería. 4. ¿Está usando tacones, sí o no? Sí, sí. OK. I'm wearing high heels too. I am. Es positiva porque sí lo está usando. Sí, lo está usando. Sí, ¿verdad? Y ahí va contraído. Aquí va contractado. Muy bien. Va el A. Pero aquí, lo que decíamos el otro día, usted tiene que tener el cuidado de usar el símbolo del apóstrofe, no el de la tilde. La tilde es el que está a la par de la letra P. Y el del apóstrofe normalmente está en la misma tecla donde está el signo de interrogación de cierre, normalmente. OK. Vamos con el siguiente. It's raining, but... Ah, no, no, no. Ese todavía era del 1, ¿verdad? Sí. Vale. Está lloviendo, pero veamos. A raincoat. It's raining, but I. OK. Rosario, ¿cuál es la estructura que usamos para el ING? Es... ¿Me necesitamos? B... S... Ah. All right. Primero necesitamos verb to be. Verb to be. So just... No, aquí está el sujeto, mire. I. Luego el verbo to be, I am. Very good. Pero, ¿está usando o no está usando el abrigo para la lluvia? No. No. Entonces... Sería ISN. No. Porque con I, usted no usa ISN. Ah, sí. ¿Te usa? Am, ¿verdad? Ok. Entonces tengo. But I am not wearing a raincoat. ¿Sabe por qué me salía mal, licenciada? Porque yo siempre le ponía aquí, ahí donde va la respuesta. I, otra vez. Ah, pero ya está acá. Y ya está. Muy bien, muy bien. Va, entonces, sigamos. Hagámoslo juntos. Va. Esto también le va a servir a los compañeros. Veamos. No te cuento. Number two. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they... But they not... Isen? No. They... ¿Con cuál va they? They aren't. They aren't. They aren't. They aren't. They... They are not... They are not. They are not wearing... They are not wearing sunglasses. ¿Estamos bien acá? Yes. Vamos a ver. Number three. Phil is wearing a suit today. He... He is. He is. He is. He is wearing a brown shirt. Aquí está, vean. He is wearing a brown shirt, but he... ¿Está usando corbata o no? No. All right. Entonces, ¿cómo sería? I know. Okay. I don't know. But he is not... He is not wearing... Wearing... Wearing. Tide today. Vamos a ver. Siguiente imagen. He is not wearing... It's cold today. It's cold today. But Katie isn't wearing a coat. Sí. A ver. ¿Está usando... Es. ¿Está usando sudadera, guantes y sombrero? Sí. Sí. Sí, entonces sería... Sí, 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 aquí. Entonces, ¿cómo sería la positiva? Entonces, sí, está usando. She is wearing. Okay. She is wearing. She is wearing. She is wearing. A sweatshirt, gloves and a hat. Vamos a ver si nos acepta la A. Vamos a ver. She, ¿qué pasa con las botas? ¿Las usa o no? No. 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 ¿Cómo sería entonces? No. No. Chapatos. Okay. No. She is not wearing. She is not wearing. She is not wearing boots. Boots. Okay. Vamos a ver. She, ¿está usando sneakers? ¿Qué son los tenis que conocemos? Sí, sneakers. Okay. Entonces, she... She is wearing. Sneakers. She is wearing sneakers. Sí, ¿verdad? Yes. Vale, debemos de enviar a ver qué tal nos va. Ay, mire, vamos a ver aquí qué pasó. Vamos a ver arriba. Estamos bien arriba, ¿verdad? Solo acá, entonces. Sí, muy bien, muy bien. Miren, muy bien, los felicito. Muy bien, aquí estamos muy bien. Muy bien. Okay. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que hagamos juntos? Acá en la plataforma. Yo no he visto nada. He tenido mucho compromiso, pero ya voy a ver si me pongo ahora y la noche. Sí, hay que ponernos al día. Muy bien. Vamos a ver entonces. Bueno, continuamos entonces, ¿verdad? ¿No hay ningún otro ejercicio? No. 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 Okay, good, good, good. Vamos entonces, miren. ¿Estábamos acá? Recuerda. Ready to be. Ready to be. Yes. Ready to be. Vamos a ver, vamos a repetir las oraciones. I am a student. I am a student. He is a teacher. He is a teacher. She is a journalist. She is a journalist. It is a book. It is a book. It is a book. Okay, it is a book. It is a book. Book. A book. It is a book. Very good. ok we are mechanics we are we are mechanics we are you are pilots you are pilots they are policemen they are policemen they are policemen very good it is a book it is a book very good you are a pilot you are pilots good you are pilots she is a journalist she is a journalist yes good she is a journalist ok 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 they are policemen they are policemen they are policemen very good I am a student here we are mechanics we are mechanics mechanics okay here she is a journalist her is a journalist journalist he is a journalist yo are pilots you are pilot yes good here she is a teacher he is a teacher he is a teacher he is a teacher Muy bien, recordamos entonces que siempre que usamos I, la forma del verbo to be, am. Siempre que usamos he, she o it, la forma del verbo to be, is. Y siempre que usamos we, you o they, la forma del verbo to be, are. Eso no se nos tiene que olvidar, ¿verdad? Ok, seguimos entonces. Esto lo hicimos el otro día, este ejercicio también, con este terminamos, ¿recuerdan? Sí, muy bien. Ahora fíjense bien qué es lo que va a pasar. Vamos a practicar en este momento acá, cómo vamos a formar una oración negativa. Porque acá tenemos afirmativas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar la palabra not después del verbo. Acá. I am not very happy. ¿Estamos bien ahí? I am not very happy. Ok. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. ¿Cómo quedaría la número dos? Susana is not a tiger. Susana? Susana is not a tiger. Very good. Not a tiger. Susana is not a tiger. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Con el verbo, con la conjugación del verbo to be aquí, I am, nosotros no podemos unir el verbo con not. Lo único que podemos hacer es unir el sujeto con el verbo y queda, I am not very happy. Esta es la única contracción que podemos hacer cuando es una oración negativa. Y estoy hablando I. ¿Estamos bien aquí? Yes. Ahora bien, cuando hablamos de Susana o de Rodrigo o de el perrito y estamos usando is, entonces, sí, entonces aquí sí vamos a poder hacerlo. Escribimos unido, mire. Susana is not. Ahora, vamos a eliminar la letra o y en su lugar voy a escribir el apóstrofe. Quiere decir entonces que el apóstrofe nos indica que en ese lugar falta una letra. Así es que el apóstrofe usted no lo pone en cualquier parte. Lo ubica a donde hace falta una letra. Y entonces decimos, Susana isn't a tall girl. A ver, let's repeat. Susana isn't a tall girl. A tall girl. A tall girl. Muy bien. ¿Estamos bien aquí? Yes. Vamos a hacer negativo. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, mire. Are not. Are not. Unido. Y luego eliminamos la o y escribimos el apóstrofe. Dogs aren't brown. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Number four. Tom and my friends aren't friends. Are not friends. Aren't friends. Aren't friends. Tom and my, ellos son dos. Tom and my aren't friends. Aren't friends. Aren't friends. Very good. My mother. My mother. My mother. My mother isn't a teacher. Isn't a teacher. Isn't a teacher. My mother isn't a teacher. Isn't a teacher. Very good. My mother isn't a teacher. Very good. Ok, the houses aren't old, very good, our houses aren't old, very good, vamos a ver, number 7, the boys aren't hungry, the boys aren't hungry, hungry, the boys aren't hungry, hungry, very good, very good, very good, number 8, lions aren't big animals, very good, ok, number 9, the doctor isn't in the hospital, very good, very good, number 10, she isn't sad today, very good, number 11, the teachers aren't in the school now, very good, the teachers aren't in the school now, ok, the cat, the cat isn't red, yes, the cat isn't red, the cat isn't red, ok, next, Maria, Maria isn't my little sister, very good, now, next one, the students, aren't in the classroom, yes, the students aren't in the classroom, good, next, the books, aren't in the back, aren't in the back, very good, the books aren't in the back, aren't in the back, aren't in the back, aren't in the back, ok, next, the girls, the girls aren't at the supermarket, aren't at the supermarket, aren't, the girls aren't at the supermarket, good, at the supermarket, next, my pencil isn't blue, my pencil isn't blue, yeah, very good, my pencil isn't blue, very good, ok, siguiente, my father isn't a musician, very good, my father isn't a musician, a musician, my father isn't a musician, very good, ok, ahora fíjese bien, vamos a practicar varias veces la pronunciación para que ustedes se sientan seguros a la hora de leerlo, ok, así es que lo vamos a hacer en orden, lo digo yo y después usted lo repite, verdad, no se me adelante ni corra, porque entonces nos perdemos todos, ok, va, ok, I'm not very happy, I'm not very happy, Susana isn't a tall girl, Susana isn't a tall girl, the dogs aren't brown, the dogs aren't brown, Tom and Mike aren't friends, Tom and Mike aren't friends, my mother isn't a teacher, my mother isn't a teacher, my mother isn't a teacher, the houses aren't old, the houses aren't old, the boys aren't hungry, The boys aren't hungry. Lions aren't big animals. Lions aren't big animals. Lions aren't big animals. The doctor isn't in the hospital. The doctor isn't in the hospital. She isn't sad today. She isn't sad today. The teachers aren't in the school now. The teachers aren't in the school now. The cat isn't red. The cat isn't red. Okay. Maria isn't my little sister. Maria isn't my little sister. The students aren't in the classroom. The students aren't in the classroom. The books aren't in the bag. The books aren't in the bag. The girls aren't at the supermarket. The girls aren't at the supermarket. My pencil isn't blue. My pencil isn't blue. My father isn't a musician. My father isn't a musician. Vamos a hacer de nuevo. I'm not very happy. I'm not very happy. Susana isn't a tall girl. Susana isn't a tall girl. The dogs aren't brown. The dogs aren't brown. Tom and Mike aren't friends. Tom and Mike aren't friends. My mother isn't a teacher. My mother isn't a teacher. The houses aren't old. The houses aren't old. The boys aren't hungry. The boys aren't hungry. Lions aren't big animals. Lions aren't big animals. The doctor isn't in the hospital. The doctor isn't in the hospital. She isn't sad today. She isn't sad today. The teachers aren't in the school now. The teachers aren't in the school now. A ver, vamos, teachers lleva S. The teachers aren't in the school now. The teachers aren't in the school now. The cat isn't red. The cat isn't red. Maria isn't my little sister. Maria isn't my little sister. My little sister. The students aren't in the classroom. The students aren't in the classroom. The books aren't in the classroom. The people aren't in the bag. The girls aren't at the supermarket. The girls aren't at the supermarket. My pencil isn't blue. My pencil isn't blue. My father isn't a musician. My father isn't a musician. My father isn't a musician. Very good. Vamos a ver. Díganme esta. Bye. She isn't sad today. She isn't sad today. She isn't sad today. She isn't sad today. Okay. Vamos con esta, la número 14. The students aren't in the classroom. Very good. Así es. Number four. Don't make my friends. Very good. Number twelve. The cat isn't red. She isn't red. Yes, very good. La última. My father isn't a musician. A musician. 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 Vamos, la número 10. She isn't sad today. No, she isn't sad today. She isn't sad today. She isn't sad today. La número 8. Lions aren't animals. La número 6. The houses aren't old. Very good, very good. Muy bien, los felicito. Ahora, fíjense bien. Vamos a ver, entonces, aquí habíamos contractado porque no podemos contractar con el negativo, ¿verdad? Pero en todas las demás, sí hemos contractado el verbo y la partícula not. Entonces, vamos a ver, vamos a cambiar ahorita. Ya vimos las positivas. Ya vimos las negativas. Y ahora nos vamos a mover a las interrogativas. A las preguntas, sí. A las preguntas. Muy bien, a las interrogativas. Muy bien. Va, entonces, fíjense bien que es, dígame. ¿Va a decir algo? ¿No? Vamos a ver qué es lo que va a suceder acá. Miren. Tenemos una oración afirmativa tal cual usted la tiene aquí. Digamos, la número uno, I am very happy. Y les recuerdo que siempre, al final de una oración, usted ubica un punto. ¿Recuerdan que hemos dicho eso, ¿verdad? Yes. It's an obligation. It's mandatory. Vamos, entonces. ¿Qué es lo que va a pasar con las interrogativas? Vamos a hacer dos cambios. Número uno. Veamos la número dos. Lo que va a suceder es que el verbo lo vamos a ubicar. Lo vamos a quitar de acá. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vamos. No, miren, no me lo hago. Ah, cómo no, ahí está. Lo vamos a quitar de acá. Y lo vamos a ubicar al inicio. ¿Verdad? Al inicio. Pero, como ya va al inicio, entonces vamos a iniciar con mayúscula. Y luego, al final, yo quito el punto y le agrego un signo de interrogación. ¿Is Susana a talk girl? ¿Estamos bien aquí? Yes. Vamos a ver. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Hagamos la número tres juntos. El verbo desaparece. El verbo desaparece. ¿Verdad? Desaparece de la parte de en medio. Y se va. Para el inicio. Para el inicio. Para el inicio. Muy bien. Se va al inicio. En el inicio, cambia la primera letra a mayúscula. Y luego, la siguiente tendría que cambiar a mayúscula, ¿verdad? Y luego, en vez del punto, yo voy a usar el signo de interrogación. Muy bien. Y entonces, decimos, are the dogs brown, are the dogs brown, are the dogs brown, muy bien. Y cambia la entonación, ¿verdad? ¿Sí? Are the dogs brown. Muy bien, muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Ya tenía esta imagen. Si no la tiene todavía, tómele, por favor, una foto. Ok. Ya estuvió. ¿Ready? Ready. Permítame. Sí, claro. Ok. Section 2. Ya, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, sí, es lo que vamos a hacer. Voy a enviarlos a los breakout rooms. ¿Verdad? Y usted lo que va a hacer es cambiar todas estas oraciones afirmativas que tenemos. las vamos a cambiar a, sí, las podemos cambiar a negativas y las podemos cambiar también a preguntas. De manera que vamos a practicar con las tres, con las tres estructuras, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien. Vámonos entonces. Acá estamos. Los voy a enviar a practicar en grupos de dos o tres personas. Vamos a ver. Please click on join. I sent you the invitations. Yes. Please click on join. Please click on join. Click on join. Good, very good. Rosario, Esmeralda, Linda, Douglas. Cecilia, Cecilia, Cecilia ya está. Muy bien, Esmeralda. Please click on join, Esmeralda. Ok. Ok. So, driven in. Vamos a ver. ¿En dónde vamos a practicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Con la captura de pantalla. Ok. Con la oración nos vamos a pasar a interrogativas y las afrontivas. son 18 y nosotros somos 3 entonces toque 6, queda 1 ¿quién empieza? de la 1 a la 6 y de ahí y así sucesivamente ok entonces quiero ver sería empiezo si quiera de la 1 a la 6 ¿Hola? sí I am not very happy se escucha bien feo y se Susana Susana Toliver yo copié la última ok tengo Susana Is Susana Antor Antor Is Susana Antor Antor Vaya en la otra es bueno como la vamos a pasar a la otra or sí la siguiente sería are they box ¿verdad? are they boys 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 hungry hungry sí la otra sería are lions big animal ¿verdad? big animal sí quiero ver are they la número 9 sería is they perdón are they are they el número 9 sí is is the doctor ah the doctor ah ok is and the doctor hospital hospital la número 10 quedaría is she is is she saturday saturday la número 11 sería are they are they are they teacher in the in the school no la número 12 sería quedaría is they cut red is the cut red is the cut red y el question mark siempre question mark siempre ¿verdad? el signo de interrogación la número 13 quedaría is is maria my 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 sister sister ¿verdad? la número 14 quedaría are they students in the classroom in the classroom y la número 15 quedaría are the books in the back y la número 16 are in the hearers rosario se nos ha incluido quiero ver si esta rosa que me pusieron vaya puede iniciar en el principio después que usted termine vaya está bien sigan ok entonces en la 13 is maria my lady sister are the students in the classroom are the books are lions are lions big animals lions are lions big animals are are lions 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 perdón are lions big animals are lions big animals lions big animals ¿verdad? sí sería are lions big animals pero como lo vamos a poner en el título de pregunta sería are lions big animals are lions big animals ajá are lions are lions big animals 99 algo así parecido 99 60 parece 60 es 7 7 1 8 5 5 5 5 2 99 60 con Nicole andan ¿verdad? ajá con el número de Nicole sí con el de Nicole pero ya terminamos ya terminamos de ordenar las oraciones ok muy bien me los llevo al agua entonces vamos bueno muy bien ok ya estamos acá de nuevo muy bien muy bien vamos a seguir seguimos vámonos entonces miren seguimos acá con los ejercicios que hemos estado haciendo acá estamos vamos a ver teníamos entonces ya tenemos las afirmativas negativas negativas preguntas y ahora nos vamos a mover a las preposiciones preposiciones muy bien fíjese bien vamos a preposiciones 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 muy bien todo lo vamos a hacer referente a la caja caja se dice box box entonces vamos a decir entonces decimos vamos a hablar de la pelota cuál es la posición de la pelota respecto a la caja aquí está above the box let's repeat above the box 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 aquí está arriba mire sobre vamos a ver acá below the box 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 mire aquí on the box la toca ¿verdad? on the box on the box on the box ok encima mire acá under the box under the box muy bien vamos a ver under the box in front of the box behind the box Ahora mire, a la par, ya sea aquí o aquí, next to the box. Next to the box. Next to the box. Next to the box. Ok. Ahora mire adentro, in the box. 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 Ahora fíjese bien, está en medio de dos cajas. Between the boxes. Between the boxes. Between the boxes. Between the boxes. Muy bien. Between the boxes. Between the boxes. Between the boxes. And the boxes. Between the boxes. No, no diga in. Aquí solo es between the boxes. Between the boxes. Ok. Muy bien. Ahora la pelota está en medio de varias cajas. No en medio de dos, en medio de varias. Among the boxes. Among the boxes. Among the boxes. Ahora, esta está cerca. Puede ser aquí, aquí, allá. Solamente estamos diciendo cerca. Near the box. Near the box. Near the box. Y esta está lejos, miren, lejos. Far from the box. Far from the box. Far from the box. Muy bien. ¿Ya tomamos la fotito aquí? ¿La captura de pantalla? Yes. Yes. My God, yeah, good. Everybody. Yes. Yes. Good. Ok, vamos a hacer un ejercicio usando las preposiciones. Fíjese bien. ¿Ya puedo mover la imagen? Sí. Vale, fíjese bien. Vamos a ver acá. Acá tenemos un perrito. Where is the dog? Y aquí tenemos las preposiciones. Among. High. Among. Between. Between. In. In. In front. In front. In front. Next to. Next to. On. Over. Under. Under. Entonces, le doy 15 segunditos para que observen las imágenes. Y luego lo haremos juntos. Ahorita no empiecen a dar respuesta. Vamos a hacerlo juntos. La primera, adentro, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos, Cecilia. Vamos a ver. ¿Usted observa? Ok. ¿Estamos listos, verdad? Vamos a ver. Número uno. Where is the dog? Where is the dog? A ver, yo les hago la pregunta. Usted me dice. The dog is. The dog is. The dog is. The dog is. In the box. In the box. Very good. In the box. 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 Vamos a ver la número dos. Where is the dog? The dog. The dog. The dog. On the box. On the box. On the box. On the box. Very good. On the box. Vamos a ver la número tres. Where is the dog? The dog is. The dog is. Behind. The dog is. Behind. ¿Cuál era T-Shirt? Behind. Ah, ah, ah. Behind, behind. Ok. Number four. Where is the dog? The dog. The dog is under the box. Under the box. Very good. The dog is under the box. Under. 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 Number five. Where is the dog? The dog is in front of the box. From the box. The dog is in front of the box. It's in front of the box. Yes. Vamos a ver acá. Mire, número seis. Where is the dog? The dog is near the box. Yes, the dog is near the box. Or the dog is next to the box. Near to the box. Next to the box. Near the box. Near the box. Near the box. Muy bien. Vamos a ver, mire. Number seven. Where is the dog? The dog is? The dog is a way. Between. Between the boxes. Between the boxes. Yes, between the boxes. Between the boxes. Very good. Okay. Mire acá. Where is the dog? The dog is in the boxes. The dog is? Among the boxes. Very good. Very good. Y la última. Where is the dog? What is the dog? The dog is? The dog is over. Over. Over the box. Yes. Over the box. Very good. Very good. Me lo llevo. Very good. Muy bien. Los felicito. Aplausos for you. Yes. That was great. Yes. Thank you. Okay. Bueno. Vamos a hacer una pausa en este momento. La voy a dejar para que se queden trabajando y avanzando en la plataforma. Recuerden que es algo súper importante que hay que hacer. Y los espero el día de mañana a la misma hora. Mañana estamos así, así. De terminar la sección 2. Y mañana iniciamos la sección 3. Recuerden que al final de esta semana usted debe de tener concluido sección 1, sección 2, sección 3. Y el examen de medio curso. Así es que hay que avanzar. ¿Verdad? Vamos a avanzar en la plataforma lo más posible. Okay. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Thank you. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye. Bye.